Smart Roaster. Este modelo estuvo en producción desde 2003 hasta el 2005 y salió de una colaboración entre el relojero Swatch y la marca automovilística Mercedes. El modelo estuvo tan poco tiempo en producción porque no cumplieron las expectativas de venta que esperaban. En estos dos años se vendieron 43.091 unidades. El modelo está inspirado claramente en los Roasters británicos de los años 60 en los cuales primaba la diversión y el bajo peso sobre la potencia. Así que para conseguir estos cánones lo que hicieron fue simplemente darle un aspecto mucho más agresivo que la versión que había en el mercado pero empleando sus mismas mecánicas que no eran muy potentes pero que conseguían unos consumos muy ajustados. El modelo se vendió en dos configuraciones el Smart Roaster y el Roaster Coupé. El Roaster tenía una tapa de maletero en la parte trasera y el Roaster Coupé contaba con una zona de carga ampliada que consistía en un puertón y una cúpula de cristal. En un principio la versión Roaster la teníamos disponible con dos mecánicos. Las dos de tres cilindros y con la misma cilindrada de 698 centímetros cúbicos. Estaban alimentadas por inyección y eran de aspiración turbo. La de acceso generaba 60 caballos y la tope 80 caballos. La diferencia de potencia venía dada por la gestión de la electrónica. El Roaster Coupé estaba sólo disponible con la versión más potente, la de 80 caballos. Y como opción podía montar un volante con levas de cambio tipo Fórmula 1. La caja era secuencial semiautomática. El peso del conjunto eran 790 kilos. Entonces la filosofía del coche era poder tener un coche deportivo a un precio asequible pero realmente el precio era similar a un Fiat Barchetta o a un Mazda BX5 que podemos decir que eran bastante más coche. El estudio de la empresa decía que para empezar a cubrir gastos tenían que vender entre 8 y 10.000 unidades anuales. El primer año vendieron casi el doble. El problema fue que muchas de las unidades que salieron salieron con defectos de fabricación. Tenían fugas y problemas varios. Y estos problemas hubo que asumirlos en garantía y las reparaciones andaban una media de 3.000 euros por unidad. Esto hizo que al tener que asumir estos gastos realmente el coche fuera un fiasco. Tuvimos una versión Brabus tanto del Roaster como del Roaster Coupé. Este genera una potencia de 100 KB. Estas unidades se diferencian por tener un escape deportivo doble diferente, suspensión más baja, llantas monoblock en aluminio pulido, alerón delantero, faldones laterales y rejilla de radiador. En el interior tenemos un acabado exclusivo también de Brabus, cuadro tapizado en cuero, tapicería de cuero, palanca de cambio está en aluminio, detalles específicos con el logo de Brabus y también tenemos un cambio retocado. Hoy en día como clásico tenemos unidades desde 5.000 euros más sencillas y si queremos un tope de gama, un Brabus, pues tendremos que pagar hasta en torno de 20.000 euros y tampoco son fáciles de localizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!